Bienvenidos también, Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Barrales de la Coalición por la Ciudad de México al Frente y Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza. Bienvenidos todos. El formato de este debate está dividido en tres bloques. En los primeros dos vamos a abordar los temas gobierno y transparencia y acceso a la información pública. Y en el tercer bloque los candidatos y candidatas nos dirán las acciones que emprenderían en sus primeros 100 días de gobierno. Vamos a ver a profundidad la mecánica de este debate. Iniciaremos el debate con una pregunta que harán la moderadora y el moderador relacionada con el tema de gobierno. Es diferente para cada candidata y candidato y está basada en la información que se recibió de organizaciones de la sociedad civil. Tendrán un minuto para responderla. Posteriormente se abrirá un espacio de discusión llamado Díganos Cómo, en el que cada uno contará con cuatro minutos con 45 segundos que podrán administrar como mejor les convenga. Pero solo podrán disponer de un minuto y medio máximo de intervención continua. El tiempo que utilicen aparecerá en un cronómetro a la vista del auditorio y de las propias candidaturas. Se les irá dando el uso de la palabra de acuerdo con el orden en que levanten la mano. En este espacio la moderación guiará la discusión privilegiando la confrontación de ideas entre candidatas y candidatos para que la ciudadanía conozca cómo realizarán las propuestas que están planteando. La misma mecánica se repetirá en el segundo tema denominado Transparencia y Acceso a la Información Pública. También aquí la pregunta está basada en información de organizaciones de la sociedad civil. Al final del debate cada candidato y candidata tendrá un minuto con 30 segundos para indicar qué acciones realizará en sus primeros 100 días de gobierno. Queremos agradecer a las organizaciones civiles Artículo 19, Borde Político, Ruta Cívica y nosotras la información proporcionada para la elaboración de las preguntas. También es necesario recordar que tanto los temas como el formato, los tiempos de participación y el orden en el que harán uso de la palabra fueron aprobados por ustedes mismos y también por sus representantes en presencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aclarado esto, vamos a dar inicio con la primera pregunta para la candidata Purificación Carpintero del partido Nueva Alianza. Candidata, uno de los mayores retos de la Ciudad de México es la gobernanza metropolitana. Cada autoridad está preocupada por sus intereses, su presupuesto, en temas clave como basura, agua, transporte público, seguridad. En la plataforma de su partido se habla de la importancia de considerar la gobernanza metropolitana y también, por supuesto, ya es reconocida por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la nueva constitución que entrará en vigor para la Ciudad de México. ¿Cuáles son los grandes obstáculos que se han presentado para lograr esta gobernanza metropolitana y qué haría para superarlos? Gracias por la pregunta, pero en esta ocasión voy a aprovechar el tiempo algo que es muy importante. Tal vez esta sea, si tengo suerte, la primera vez o la tercera que hayan escuchado mi nombre, Purificación Carpintero. Soy candidata a la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México por el partido Nueva Alianza. Les digo esto porque ayer presenté una denuncia en contra del INE y lo hice porque el INE como garante de la democracia en México ha sido omiso y no ha exigido que los medios de comunicación den una cobertura equitativa a todos los candidatos que aspiramos a gobernar esta ciudad. Y debo decirlo porque seguramente ninguno de ustedes supo de esta demanda que yo presenté. Quiero que escuchen porque al final de cuentas esta falta de equidad en la cobertura mediática es la falta de información. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias. Es el turno de la candidata sin partido Lorena Osornio. Candidata, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno 2016 del INEGI, casi la tercera parte de la fuerza laboral de la administración pública de la Ciudad de México, estamos hablando del 31.1%, pues es personal sindicalizado o de base. Y la cuarta parte de estos empleados de la fuerza pública laboral que hay en la Ciudad de México trabaja por honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan sin las prestaciones sociales elementales, como la de un sistema de jubilación o una pensión. Una de sus propuestas es crear sistema permanente de profesionalización del servicio público. Sin embargo, ¿qué esquema de contratación utilizaría usted para garantizar la calidad del servicio público y, sobre todo, respetar los derechos laborales? Un minuto, candidata, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, uno de nuestros grandes problemas es nuestra ley de pedral el trabajo. En esta ley están violentados los derechos del trabajador. Y es necesario que hagamos reformas a este artículo, al artículo 15, párrafo A, inciso A, inciso B. Con el outsourcing, le dan oportunidad a empresas privadas que contraten y hagan sus contrataciones para poder dar empleo. Y con eso limitan al trabajador. Es necesario que hagamos reformas a este artículo, a la ley federal del trabajo, pero también, principalmente, terminar con la corrupción que existe dentro de nuestro gobierno. Nuestros gobiernos han insistido en generar plazas aviadoras que no existen los trabajadores y que cobran un recurso que ni siquiera se merecen. Pero eso lo han provocado tan solo los partidos políticos. Todos los partidos políticos han generado corrupción en nuestro sistema de gobierno. Gracias. Gracias, candidata. Candidato Marco Rascón, del Partido Humanista de la Ciudad de México. Usted propone, y también en sus plataformas, indica que una nueva ley de participación ciudadana sería necesaria, una justicia cívica, gestión comunitaria. ¿A qué se refiere exactamente con estos términos? ¿Conviven unos con otros? Y también, ¿cómo podría ser compatible con los órganos y mecanismos ya existentes y establecidos en la nueva constitución de la Ciudad de México? En la nueva constitución se ha dado un giro a lo que es la antigua o la vigente ley de participación ciudadana. Sin embargo, esto se ha apropiado el sistema de partidos para manipular a las comunidades, dividirlas, fraccionarlas. Y por lo tanto, yo he estado planteando que así como quedó en los términos de la constitución, debe ser reformada y debe cambiar. En contrario, lo que hemos estado planteando es más bien una ideas, propuestas que integren precisamente a la comunidad. La gente vive no por la filiación política, sino por las oportunidades que da un lugar para vivir. En ese sentido, lo que es muy importante es que los temas de la basura, los temas de la seguridad, los temas de las banquetas, los temas de la infraestructura en general, tienen que ser atendidos de manera unitaria por la comunidad. Muchísimas gracias, candidato Marco Rascón. Es el turno de la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Candidata, como usted sabe, la constitución mandata en su artículo decimoprimero transitorio, que deberán expedirse normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México. En función de esto, candidata, ¿qué presentaría usted, qué reformas presentaría usted ante la Asamblea Legislativa para que los capitalinos contemos con una reforma política y administrativa integral? Un minuto adelante. Buenas noches a todos. Yo quiero iniciar, antes de contestar esta pregunta, haciendo una enérgica condena a la política migratoria de Donald Trump, que está separando familias, que está lastimando a nuestros niños, y lo hago porque todos los que estamos hoy aquí aspiramos a gobernar esta ciudad. Pero a esta ciudad no le sirve un gobernante insensible, no le sirve un gobernante que se quede callado ante la injusticia. Esta ciudad no le sirve un gobernante que no levante la voz. Por eso quiero aprovechar para convocar a mis compañeros, que más allá de nuestras diferencias, exijamos, levantando la voz, que esto no se repita. Juan Manuel, lo que yo haría concretamente sería convocar a la ciudadanía a que juntos trabajáramos para que este próximo mes de septiembre tengamos ya en nuestras manos las diferentes propuestas que nos permitan hacer todos los lineamientos secundarios a los que nos obliga la nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, candidata. La pregunta siguiente es para la candidata Claudia Sheinbaum de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Candidata, no podemos cerrar los ojos ante la violencia que se está viviendo en la Ciudad de México. Hago referencia porque esta semana hemos sido testigos de imágenes terribles. Amanecimos con estas imágenes de restos humanos arrojados en una de las principales avenidas, si no es que la principal de la Ciudad de México, insurgentes, a unos pasos, unas cuadras del corazón de la ciudad, del centro histórico y otros acontecimientos que se fueron sumando. En caso de ganar la jefatura de gobierno, usted también va a heredar estructuras que han permitido el incremento de esta violencia. ¿Cómo garantizaría a los ciudadanos la gobernabilidad? Sí. Es indispensable rescatar la gobernabilidad de la ciudad que se ha perdido en el actual gobierno. El actual gobierno representado aquí por Alejandra Barrales es un gobierno fallido. Nos falló en seguridad, nos falló en servicios públicos, nos falló en el servicio del metro y en realidad eso es producto de la corrupción. Hicieron del gobierno de la ciudad un negocio privado. Regresó la corrupción al gobierno de la ciudad. Ese es el principal problema. Pero lo bueno es que el primero de julio vamos a ganar la elección. Y ellos pueden empezar a hacer sus maletas porque ya se van. Y vamos a recuperar la gobernabilidad de la Ciudad de México. Y la gobernabilidad de la Ciudad de México significa tomar en nuestras manos la seguridad. Voy a encabezar el gabinete de seguridad todos los días muy temprano en la mañana. Pero sobre todo va a ser un gobierno honesto. Muchísimas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México. Es lamentable saber que en la Ciudad de México únicamente el 35% de los servidores públicos son mujeres. Esto de acuerdo a datos del Inegi. La capital del país, para ejemplificar aún más, es la entidad con menor participación por parte de mujeres en la administración pública. Preguntarle concretamente qué propone para aumentar la participación de las mujeres en el gobierno capitalino de llegar a ser la próxima jefa de gobierno. Adelante, tiene un minuto. Gracias. Bueno, primero que nada en este bloque de gobierno me gustaría decir que no hay que descubrir el hilo negro. El gobierno tiene que brindar mejores servicios, tiene que dar servicios públicos y mejorarlos. Para eso está. Y tiene que entregarlos por igual a todos los capitalinos sin ningún tipo de distinción, sin importar en qué colonia viven o cuánto ganan. Pero eso es exactamente lo que hoy está sucediendo. Hoy tenemos colonias que gastan demasiada agua y sin embargo no pagan lo que deberían. Hay colonias que no tienen agua y que tienen que comprarlas por pipas. Hay colonias donde tenemos transporte público accesible, pero tenemos otras colonias donde no hay transporte público y no queda de otra más que usar el microbus que es de mala calidad e inseguro. Sabemos de sobra que el gobierno tiene que mejorar los servicios, facilitar y reducir los trámites. Que los empleos de la burocracia tienen que darse por mérito y no por amiguismo. Pero esto es todo lo que ha dejado de hacer el gobierno durante estos 20 años. Gracias, candidata. Candidato Miquel Arreola del Partido Revolucionario Institucional. La Ciudad de México lleva muchos años marcando la pauta en materia de pluralidad, de protección a los derechos humanos, con una clara perspectiva progresista. Usted se ha manifestado a favor de una agenda conservadora. Pero bueno, finalmente a partir del 17 de septiembre que entra en vigor la nueva constitución de la Ciudad de México, se va a topar con esta esencia también progresista y además donde se amplían estos derechos a favor de mujeres, de grupos minoritarios, del matrimonio igualitario, de una muerte digna, de la concepción diversa, de las familias así en plural. Mi pregunta pues básicamente es, ¿qué va a ser al respecto? Muy buenas noches. Primero, aclarar. No voy a quitar ningún derecho a ningún grupo. En los últimos 20 años los gobiernos de Morena y PRD, que son lo mismo, nos han hecho sufrir a todos. El crimen no deja de subir, especialmente contra las mujeres. El 2017 fue el año más violento de la historia. La impunidad perdona a 94 de cada 100 personas. También le perdemos 250 horas al tráfico en vez de estar con la familia. Tenemos un grave problema de corrupción en la ciudad, donde hemos dejado 2.4 millones de pobres y 3.3 millones de personas desempleadas. La mitad de la gente no tiene agua y tiene que pagar 500% más para conseguirla. Cuando el gobierno es el problema, la solución es cambiar al gobierno. Tú tienes la solución. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arriola. Con eso hemos llegado a un espacio en el que las y los ciudadanos queremos escuchar una explicación de cómo van a dar forma a las propuestas que acaban de plantear. ¿Cuál es su viabilidad y en qué tiempo lo harían? Aquí es donde esperamos que se abra la discusión sobre el tema de gobierno, candidatos. Bueno, les recordamos que en este bloque tienen 4 minutos con 45 segundos que pueden usar como les convenga, pero no deben exceder el minuto y medio de intervención continua. Frente a ustedes tienen un cronómetro para que puedan administrar su tiempo. El uso de la palabra lo pueden pedir levantando la mano. Ya vi que ya lo hicieron, estamos apuntando ello. También daremos la palabra si hay algunas preguntas directas hacia los candidatos o alusiones. Bueno, y pidió la palabra Marco Rascón. Adelante. Digo que nada, pues quiero agradecer a un compañero de lucha de más de 30 años, a Superbarrio Gómez, que el día de hoy vino a dar un mensaje a mi nombre y le agradezco mucho esta participación. Pero yo quiero decir, hay una noticia para todos. La nueva constitución debe ser cumplida y respetada, gane quien gane. Como parte de los 100 días de mi gobierno, me acogeré a su artículo 34 y convocaré a formar gobierno de coalición. En segundo propongo, desde ahora como eje fundamental, trabajar en el cumplimiento de los 39 artículos transitorios de la constitución, destacando lo relacionado con derechos humanos. La integración del Instituto de Planeación y definiendo el proceso para la aprobación del Plan General de Desarrollo Urbano. Pues contra la especulación galopante, mi gobierno se centrará en la planeación estratégica y la nueva constitución ofrece ya las herramientas para ello. Tres, integración de los órganos de justicia ciudadana, tribunales y organismos autónomos. Cuatro, la coordinación con las alcaldías y la integración del cabildo, más el asunto de la coordinación metropolitana. Cinco, integrar la mesa para definir las nuevas relaciones laborales con el Sindicato Único de Trabajadores, estipulados en el artículo transitorio 25. Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Le recuerdo a los candidatos aquí presentes que más del qué queremos escuchar a los ciudadanos el cómo van a realizar cada una de las propuestas que se van a poner sobre la mesa a lo largo de los siguientes minutos. Con eso en mente le doy el uso de la voz a Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Sí, hablé de que el gobierno actual representado por Alejandra Barrales es corrupto y como soy científica pues tengo que dar la información, tengo que demostrarlo. 2015, 158 mil lámparas compradas, 2 mil 600 millones de pesos, 16 mil 456 pesos por lámpara, el problema es que en el mercado estaban a 11 mil 500 pesos. 2015, 154 camiones de basura comprados a 2.5 millones de pesos cada uno, solo que su valor comercial era de 1.5 millones de pesos. 2016, 148 autobuses de M1, 16.5% de sobreprecio. 2017, compra de mil chalecos después del sismo del 19 de septiembre, 5.7 millones de pesos, 572 pesos cada chaleco, solo que el valor comercial era de la mitad. 2018, 8 mil millones de pesos del fondo de reconstrucción, de los cuales se han desviado, 3 mil millones de pesos para la campaña electoral de la candidata del frente. En mi gobierno se va a acabar la corrupción, va a ser un gobierno transparente, en donde estas cosas nunca se den, porque ustedes van a poderle dar seguimiento a las licitaciones de forma digital. Vamos a ganar el primero de julio y vamos a entrar a gobernar el 5 de diciembre con un gobierno honesto. Gracias, candidata. Por alusiones personales, Alejandra Barrales, ¿gusta hacer uso de la voz? Sí, claro que sí. Para contestarle a Claudia Sheinbaum, que se la pasa comentando permanentemente y tratando de hacerme como responsable del actual gobierno. Yo creo que sí es importante de repente hacer memoria. Yo le pido a los capitalinos que retrocedamos seis años en la historia de esta ciudad, porque los gobiernos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla. Y aquí en esta imagen vemos que todos los que hoy están en Morena fueron los que nos vinieron a decir hace seis años que el gobierno que hoy están criticando, el gobernante que hoy están criticando, iba a ser el mejor. Ellos nos dijeron que el doctor Mancera iba a ser el mejor gobernante, igual que hoy están tratando de hacer creer que Sheinbaum puede ser la mejor gobernante. Pero lo que no le dicen, Claudia, a la gente es que lo que ustedes tienen contra el gobierno del doctor Mancera es coraje y venganza, porque no aceptó tapar las corruptelas de la línea 12 de los que están contigo. Y lo que más le hizo enojar a la gente de Morena es que Mancera no estuvo dispuesto a mantenerlos, porque no aceptó quitarle el diezmo a los trabajadores como lo hacen con Delfina en el Estado de México. Esto es lo que hay que decirle a la gente del gobierno de Mancera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Pidió el uso de la voz Miquel Arriola. Hablando de corrupción, yo vengo hoy a hacer una denuncia. Esta persona es Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. El viernes pasado una víctima de trata de personas lo denunció por haberla explotado sexualmente durante más de cinco años. Los hechos ocurrieron así. Esto es una grave denuncia de corrupción. La víctima, que hoy llamaré Mayra, fue secuestrada en 1990, Claudia, cuando apenas tenía 17 años. A partir de esa fecha, sus captores la obligaron a prostituirse todos los días con más de 20 clientes por día. Durante este periodo, las madrotas eran Soledad Ramírez, quien murió asesinada, y Alejandra Gil, hoy condenada a 15 años de prisión por el delito de trata de personas. Según la denuncia, entre 2000 y 2005, las madrotas de Mayra le entregaron a Suárez del Real, empleado de Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc, una cuota de 150 pesos diarios por cada niña explotada. Según Mayra, la red de trata de la que ella era víctima tenía 60 mujeres, es decir, Suárez del Real. A Suárez del Real se le entregaban más de 270 mil pesos mensuales. En este momento estoy subiendo a mis redes sociales copia de la denuncia presentada, así como un video del testimonio de la víctima. Claudia, ¿qué nos comentas al respecto? Desde el arranque y el inicio de este bloque pidieron la palabra purificación carpinteiro y Mariana Boy, así que tiene el uso de la palabra purificación carpinteiro en ese orden. No sé si vaya a usar el derecho de réplica, Claudia. Desea ser. Que se investigue lo que se tenga que investigar, pero la verdad es que me parece muy extraño viniendo del PRI estas acusaciones. Espero que se investigue lo que se tenga que investigar y todo el mundo sabe lo que es el gobierno de Mancera. Yo creo que Alejandra, a mí hay que contestar. Adelante, candidata. Sí. Y yo lo uso también para denunciar. Bueno, las lluvias de la semana pasada hicieron que el sistema de transporte colectivo Metro colapsara y ningún gobierno electo de la Ciudad de México realmente ha realizado inversiones de mantenimiento y sostenimiento del Metro, dejando realmente que la ciudadanía, pues, realmente pierda todo su sistema colectivo. Llega este punto crítico, pero lo peor es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solamente no se invirtió, sino que se redujo a la mitad el gasto que se tenía que haber realizado, invirtiendo en segundo piso para, en segundos pisos, para favorecer a sus amigos y compadres inmobiliarios. Bueno, y todo a cargo de la señora Sheinbaum. Nuestra candidata, esto, vivir en el, en el, digo, realmente viajar en Metro pone en riesgo las vidas. Gracias a ustedes, los señores, los pobres, a ellos, que ha favorecido la señora Sheinbaum y su jefe. Muchísimas gracias, candidata Purificación Carpinteiro. Le doy el uso de la voz a Mariana Boy del Partido Verde Ecologista. Gracias. Para contestar la pregunta, ¿cómo vamos a garantizar que las mujeres estén en el servicio público? Pues, muy fácil. Vamos a acabar con el amiguismo político que hoy se da y se da en los gobiernos de los últimos 20 años. Y vamos a aplicar cabalmente todas las disposiciones de servicio civil de carrera. Esa es la manera en que vamos a garantizar que no solamente mujeres, sino las personas mejor preparadas estén ocupando los puestos de gobierno. Pero también es muy importante decir que es frecuente que nos encontremos a muchos servidores públicos que no están haciendo su función de manera eficiente. Y esto como ciudadano tiene un costo, tiene un costo de tiempo y tiene un costo de dinero. ¿Qué vamos a hacer para resolver este tema? Voy a equipar todas las ventanillas de atención al público con cámaras y micrófonos para que pueda servir de evidencia a cualquier ciudadano que se queje de mal servicio o mala atención de cualquier servidor público. Pero también vamos a aprovechar la tecnología. Vamos a crear una aplicación para que cualquier ciudadano pueda quejarse de los servidores públicos, que no orienten o resuelvan adecuadamente cualquier trámite o servicio o sobrepasen también sus funciones administrativas. Pero hay que decir también que esta aplicación va a servir para calificar positivamente a cualquier servidor público y lo vamos a reconocer en mi gobierno. Gracias, candidata. Tiene la voz Purificación Carpintero. Gracias. En relación con la reforma política y administrativa yo propongo tres cosas. Lo primero, total oposición a que el actual jefe de gobierno, fiscal carnal, José Ramión, a mi base atreva a proponer una terna a modo para que termine imponiendo un fiscal carnal. Apoyaré los amparos que hay contra la publicación de la espuria ley del nombramiento del fiscal anticorrupción para que sea realmente autónomo e independiente. E impulsaré una verdadera plataforma ciudadana no clientelar para que la ciudadanía sea la que ocupe los cargos. Muchísimas gracias, candidata. Le cedo el uso de la voz a la candidata sin partido, Lorena Osorio. Adelante, candidata. Hablando sobre la reforma política en la Ciudad de México, voy a platicar un poco de mi historia. Soy la primera candidata a la Jefatura de Gobierno que tuvo que conseguir 75 mil firmas de apoyo. Gracias a los partidos de todos nuestros presentes aquí. Gracias a ellos tenemos las reformas en contra de cada uno de nosotros, los ciudadanos. No puede ser posible que una candidatura independiente sea más difícil de conseguir que formar un partido político. Eso no puede suceder. Por eso, en mi próximo gobierno presentaremos reformas de ley al artículo 25 de la Constitución próxima, que va a ser en favor de los ciudadanos. Es necesario reducir todos los trámites y todas las trabas que ponen los partidos políticos. Los ciudadanos tenemos la intención de participar, pero los partidos políticos inhiben esa participación. Necesitamos terminar con los partidos políticos. Los partidos políticos no son la solución. Y hablando hace rato, ustedes comentaban de los asesinatos en insurgentes de la colonia donde está Tlatelolco. Gracias a su partido, Morena, Claudia, tenemos eso y más, porque semanalmente tenemos asesinatos en la delegación Cuauhtémoc. No han tenido la capacidad. Gracias. Candidata, ¿quiere hacer uso de la voz, candidata Sheinbaum, por la alusión? Sí. Primero nada más recordar que Andrés Manuel hizo una compra de vagones del metro de 6 mil millones de pesos. El segundo piso costó 5 mil millones de pesos, es decir, la mayor compra en la historia de vagones del metro de la ciudad le hizo Andrés Manuel López Obrador, que permitió que hubiera mucho más movilidad en el metro de la Ciudad de México solo para aclararlo. Segundo, me parece fundamental hablar de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pone como elemento central los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y a eso nos vamos a dedicar en el próximo gobierno. Solo que el gobierno tiene que ser menos pesado para la sociedad. Y entonces vamos a hacer lo que llamamos la austeridad republicana. Vamos a ahorrar con ello 25 mil millones de pesos. Por cierto, no tiene nada que ver con quitarle los puestos a los trabajadores. Nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores. Se trata de quitar los privilegios de los altos funcionarios públicos y acabar con la corrupción del actual gobierno. Eso nos va a dar recursos para poder desarrollar la ciudad y hacer una ciudad de derechos. Gracias, candidata. Por alusión, ¿le gustaría responder? ¿Purificación Carpinteiro? Claudia Sheinbaum, por supuesto. Las obras del segundo piso costaron 20 veces más que los 5 mil millones de pesos. Queridísima, no les mientas. No seas mentirosa. Yo sé que sabes mentir, pero no te excedas. Y por el otro lado, déjenme decirles, los trenes que compró Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no reparan las vías del tren que hoy están inundadas, ni los sistemas de ingeniería que no pueden funcionar, y por eso es que hoy se inunda, y por eso es que los vagones no pueden andar a la velocidad. Ellos no invirtieron en el metro, invirtieron en sus compadres inmobiliarios, en los que, por cierto, Claudia volverá a invertir. Ya lo dijo y ya lo anunció para la reconstrucción de la ciudad. Candidato Marco Rascón. Bueno, para cumplir con la Constitución en lo relativo a los 39 transitorios, yo quiero hacer una propuesta, dos propuestas. Uno, integrar mediante el diálogo plural un acuerdo político de transición constitucional de todos los partidos y diputados representados en el nuevo Congreso, convocado por los organismos de la sociedad civil. Para ello propongo como convocantes a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por México Hoy, al Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución, a Cultura Colectiva, Yo Me Muevo, Encuentro Progresista, Contraloría Ciudadana del Agua, la Cuadra AC, Artículo 19, Ruta Cívica, Borde Político, Nosotras y Comisión contra la Trata, entre otros. Esto con el fin y objetivo de que el nuevo gobierno tenga base, claridad y certeza constitucional en su mandato en esos primeros 100 días. Y si son 100 días, van a poder ser 6 años. Dos, en base al artículo 54, integrar inmediatamente el cabildo de la ciudad con los 16 alcaldes y como primera tarea, revisar, validar y en su caso, incorporar todas las propuestas realizadas por todos los candidatos que hemos hecho a lo largo de esta campaña, resaltando las propuestas viables de todos nuestros debates. Yo los contrataría con muchísimo gusto porque han hecho propuestas muy importantes. Muchísimas gracias, candidato Marco Rascón. Y justamente como lo plantea el candidato del Partido Humanista, veo que hay diversidad de ideas, por llamarlo de alguna forma, si no es que contrapunteadas únicamente en este debate, por lo que le pediría a los candidatos por respeto al ciudadano que nos está viendo, que expliquen el cómo de sus propuestas y le den al ciudadano lo que queremos escuchar. Con eso en mente, Miquel Arriola del PRI, le doy el uso de la voz. Gracias. No hay reforma política completa si no resolvemos el tema de la seguridad. Desgraciadamente, somos la tercera ciudad con más células del narcotráfico, solo después de Tamaulipas y de Guerrero. Tres cosas para acabar con el narcoestado. Primero, operativos directos con la Marina en las delegaciones más peligrosas de la ciudad para acabar con las narcotiendas y los cárteles. Segundo, una nueva policía con un cuerpo élite para que tenga la misma fuerza que los delincuentes y los pueda combatir. Esa policía tiene que estar apoyada de fuerzas de investigación para que los delitos se castiguen y de fuerzas también de inteligencia para que se prevengan. Un tercer ángulo es recuperar los reclusorios de la Ciudad de México. Tenemos que recuperar el gobierno de los reclusorios, sacar los celulares para que no extorsionen a la gente desde dentro de los reclusorios y también una cosa central, cambiar el modelo físico de los reclusorios para recuperar el gobierno que hoy tienen los internos. Necesitamos recuperar la autoridad del Estado en la Ciudad de México. Gracias, candidato. ¿Concluyó? Sí. Gracias, candidato. Mariana Boy, hace rato pidió la palabra. Sí. Adelante. Gracias. Para hablar de los problemas metropolitanos, que no son menores, creo que hoy los problemas de contaminación, de movilidad y seguridad no respetan fronteras. Son problemas que compartimos con el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos. Y sin embargo, no tenemos ningún espacio de coordinación para resolverlos. Por eso voy a crear un organismo de coordinación de todas estas entidades federativas para definir estrategias y políticas conjuntas que nos den una mejor calidad de vida a todos los que vivimos en esta región. Pero también hay que resaltar que las colonias que se ubican entre la Ciudad de México y estas otras entidades federativas son colonias que están completamente abandonadas por parte de las autoridades. Y esto los ha llevado a la pobreza y a la inseguridad extrema. Por eso voy a proponer también que una de las prioridades de este organismo de coordinación como tarea prioritaria sea atender a estas colonias y buscar su desarrollo económico. Pero me parece que la coordinación metropolitana no solamente implica, no debe implicar nada más acciones de gobierno, sino también legislativas. Y por eso voy a proponer que los legisladores de todas estas entidades federativas también tengan un espacio de coordinación para poder definir medidas puntuales, legislativas, disposiciones conjuntas para atender problemas de tránsito, de contaminación, de movilidad y de combate a la delincuencia y la inseguridad. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. Purificación Carpinteiro pidió el uso de la voz. Adelante. Sí, es verdad y comparto totalmente la visión de la candidata Mariana Boy. Yo creo que es una visión miope cuando se habla de la coordinación metropolitana. Tenemos que hablar de una megalópolis, porque junto con el Estado de México y con Hidalgo también están precisamente el Estado de Morelos, está Puebla, está Tlaxcala. Y tenemos que ver que esta megalópolis realmente comparte los mismos problemas, no solamente en términos de movilidad. Ya tenemos el ejemplo de la Comisión Ambiental, que ha funcionado muy bien en términos de resolver los problemas de esta megalópolis. Tenemos que ver todo el problema de la contaminación ambiental, los recursos naturales, el uso o más bien el cómo vamos a resolver el problema del agua, cómo vamos a resolver el problema de los asentamientos urbanos, cómo vamos a resolver el problema de los desechos. Tenemos que establecer estas comisiones con una visión realmente franca, porque si resolvemos los problemas de todos, vamos a resolver el problema de la ciudad. Si no resolvemos el problema de todos, no se van a resolver los de la ciudad. Gracias, candidata. Tiene la palabra Alejandra Barrales. Sí, muchas gracias. Yo quiero hablar de algo que es muy importante en nuestra nueva Constitución. En este país han cambiado muchas cosas, pero lo que se sigue resistiendo a cambiar es la forma de hacer política. Necesitamos una nueva forma de hacer gobierno. Por eso veo muy importante que en nuestra Constitución se hable de gobiernos de coalición. Y creo que también es muy importante empoderar a los ciudadanos a través de la revocación de mandato. Es muy importante también que para lograr resolver los problemas de esta ciudad, nosotros tengamos autoridades, gobiernos con legitimidad, con verdaderas mayorías que les permitan tomar las grandes decisiones para resolver estos problemas. Por eso creo también en el poder de la segunda vuelta electoral. Esa es también una propuesta que yo hago, que esta próxima elección contemos ya con esa segunda vuelta electoral. Y yo quiero aprovechar este espacio para reiterar el llamado que he venido haciendo a mis compañeros aquí presentes, para que vayamos a conformar el primer gobierno de coalición de esta ciudad. Pongamos al centro las mejores propuestas, los mejores hombres, las mejores mujeres de todas estas fuerzas políticas y de la sociedad civil en favor de la ciudadanía. Pero sobre todo, para evitar el riesgo de un retroceso en la posibilidad de que esta ciudad se vuelva a convertir en una regencia. No lo podemos permitir. Vayamos juntos a garantizar que esta ciudad siga siendo independiente y que aquí mandemos los chilangos. Muchas gracias. Candidata Alejandra Barrales, muchísimas gracias. Pidió el uso de la voz la candidata sin partido, Lorena Osornio. Adelante, candidata. Es muy importante la participación de los ciudadanos. Pero eso no lo hemos tenido durante muchos años. Nos han gobernado más de 70 años el PRI, 20 años el PRD. Y bastó tres años con Morena para estar aquí y desalentar a los ciudadanos para votar o seguir votando por un partido político. Hace unos días estuve en el Politécnico, donde fueron invitados todos mis compañeros a firmar un acuerdo con los jóvenes para hacer una contraloría a favor del agua. Me pidieron que les diera estas hojas. Me dijeron que no se las podía entregar, pero se las entrego a ustedes. Ellos quieren que se comprometan con los jóvenes del Politécnico para que se funde, se forme esta contraloría ciudadana en favor del agua. Muchísimas gracias, candidata. Candidata. Y tiene el uso de la voz. Concluyó su participación. Purificación Carpinteiro del partido Nueva Alianza. Adelante. Claro que sí. Para la profesionalización del servicio público, yo propongo tres cosas. Primera, contratación en base a méritos. Segundo, capacitación continua. Y tercera, proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan cumplir con sus servicios. Muchísimas gracias, candidata. Purificación Carpintera. Le recuerdo los subtemas a los candidatos presentes para que los toquemos y nos expresen sus propuestas y el cómo las realizarán. Reforma política y administrativa. Fortalecimiento de la democracia. Pidió el uso de la voz Claudia Sheinbaum. Adelante, candidata. Sí, quisiera hablar del fortalecimiento de la democracia y tenemos que referirnos necesariamente a lo que está pasando actualmente en la ciudad. El gobierno de la ciudad está utilizando los recursos públicos para la compra del voto en la actual elección. Compra del voto a favor de Alejandra Barrales. Hay tres mil millones de pesos desviados. Eso no es democracia. Con mi gobierno vamos a restaurar la democracia y particularmente la democracia participativa. Otro hecho sumamente grave que está ocurriendo actualmente en la ciudad, la amenaza a los trabajadores del gobierno de la ciudad para que voten por una candidata. Eso se va a acabar en mi gobierno. No solamente vamos a respetar los derechos laborales, sino que nunca le vamos a pedir a ningún trabajador que vote por algún partido político. Tienen que ser libres. Y la tercera, vamos a restaurar las libertades en la Ciudad de México. Actualmente en muchas delegaciones se sienten dueños del centro histórico de la delegación y no permiten que se realicen eventos. Eso se va a acabar en mi gobierno. Vamos a restaurar las libertades y vamos a restaurar la democracia. Alejandra Barrales, ¿quiere hacer uso de la palabra por alusiones? Sí, claro que sí. Para contestarle a Claudia, Sheinbaum, que entiendo que esté nerviosa porque sabe que efectivamente vamos a ganar. Y yo ya lo he dicho, no es la primera vez, te lo he dicho, lo he dicho en diferentes declaraciones. Lo que estás haciendo es justificar tu derrota, porque no vas a poder explicarle a tu jefe que aún viniendo a sacarte a pasear dos veces a la semana tomándote de la mano, no vas a tener manera de explicarle que perdiste la ciudad. No estés nerviosa, no pasa nada. En esta ciudad hay que respetar la inteligencia de la gente, la gente sabe votar con razón. Lo que no se vale es que le digas a la gente que si votan por Morena son inteligentes y si no votan por Morena es cooptación. Hay que respetar a los capitalinos. No los conoces, por eso no los respetas. Gracias. Gracias, candidata. Para cerrar este círculo, ¿le gustaría responderle, candidata Claudia Sheinbaum? Sí, aquí está definiéndose entre la corrupción y la honestidad. Eso es lo que está en juego en esta elección. Y vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo desde el gobierno de la ciudad. No podemos evitar esta denuncia, pero además, ustedes saben, estamos 30 puntos arriba en las encuestas. No es un problema de nerviosismo, es un problema de principios. Marco Rascón pidió la palabra. Adelante, candidato. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Marco Rascón pidió el uso de la voz la candidata sin partido, Lorena Osornio. Hablaba hace unos momentos acerca de las organizaciones de la sociedad civil. No sé si le gustaría profundizar cómo trabajaría con estas en el diseño de las políticas públicas y en cuáles. Bueno, yo desde hace muchos años trabajo con organizaciones civiles para fortalecer principalmente la democracia en la Ciudad de México. Desafortunadamente, con nuestras políticas públicas que presentan nuestros partidos políticos, con nuestras leyes en contra, con nuestros reglamentos, todo eso inhibe esa participación. Un claro ejemplo es en la delegación, donde el presupuesto participativo para aplicarlo en nuestras colonias siempre es desviado, porque la corrupción que existe en esta delegación, pues, así lo maneja. No hay una verdadera participación. No hay una verdadera participación. Pero no aceptó el recurso público para hacer campaña. Muchas gracias, candidata a tiempo. Tiene el uso de la voz, Miquel Arreola, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Propuestas, compañeros, propuestas. Es lo que quiere oír la gente. Somos la ciudad número 31 en competitividad. Perdemos empleos por millones. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarle la burocracia a la ciudad. Digitalizar el 85% de los trámites. Hoy, un empresario se enfrenta a 16 trámites distintos por delegación. Un solo catálogo de trámites para bajar la burocracia 85%. Y vamos a transformar el Instituto de Verificación Administrativa en el Instituto de Desregulación de la Ciudad para regresar al primer lugar en competitividad. Muchísimas gracias, candidato. Miquel Arreola, pidió el uso de la voz la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy. Adelante, candidata. Gracias. Bueno, yo antes de continuar con las propuestas, quisiera decir que a lo largo de esta campaña yo me he dedicado a proponer no atacar. Pero no puedo dejar pasar que en este tercer debate donde estamos tocando el tema de gobierno, no puedo dejar de cuestionar al candidato del PRI, a Miquel Arreola, por su incongruencia. Su incongruencia es estar haciendo promesas durante toda esta campaña, pero cuando fue director del Seguro Social, le incumplió al país, le incumplió al país con el programa de vales de medicina. Es una propuesta impulsada por el Partido Verde, que fue un acuerdo del gobierno y no le cumplió a la gente. Hoy, miles de familias sufren el desabasto de medicinas en nuestro país. El Partido Verde sí ha cumplido, Miquel Arreola no cumplió esta promesa. Y creo que es importante decir que además Miquel ha tratado de confundir al electorado en este proceso electoral y quiero aprovechar este momento para decir que el PRI y el Verde no tienen nada que ver en la Ciudad de México. Vamos solos, el Partido Verde va solo, completamente independiente. Muchas gracias. Gracias, candidata. Miquel Arreola tiene el uso de la voz. Qué bueno que no tenemos nada que ver. Yo lo único que te pediría, Mariana, es baja tus apuntes, explícanos tus propuestas sin leer. 99.5% de abasto en las farmacias del Seguro Social. Muchísimas gracias, candidato. Miquel Arreola pidió el uso de la voz. La candidata por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Nada más le recuerdo a los candidatos que en este bloque estamos platicando de los temas de gobierno. Posteriormente platicaremos de la transparencia y la rendición de cuentas. Adelante, candidata Alejandra Barrales. Gracias. Y propuesta y respuesta. Primero, la propuesta. Quiero comentar sobre dos temas que son muy importantes de esta nueva constitución que actualmente tenemos. Lo que tiene que ver con la coordinación metropolitana. Mi compromiso concreto, crear el Consejo Metropolitano, que permita que en todos estos cinco estados en donde somos vecinos, hacemos metrópoli, que podamos tener un ente autónomo ajeno a nuestros gobiernos, que tomen las grandes decisiones, sobre todo en materia de medio ambiente, de seguridad y de movilidad, que son los temas que más nos impactan en la metrópoli. Y un segundo tema que también es muy importante, el Instituto de Planeación y Verificación de Políticas Públicas, que es un ordenamiento que viene también en nuestra nueva constitución, que es muy importante porque es a través de ese organismo como vamos a poder revisar el avance del plan maestro que le hemos presentado a la sociedad. Y respuesta a Claudia, que cree mucho en las encuestas, que si tanto cree en las encuestas, pues no estés tan segura de lo que vienes diciendo. Aquí está también una encuesta que vale lo mismo que las que tú crees. No te comportas como una candidata que vaya 30 puntos arriba. No te pongas nerviosa. Vamos a ganar. Gracias. Gracias, candidata. Pidió el uso de la voz el candidato Marco Rascón. Nada más le recuerdo, candidato, que le quedan 56 segundos de tiempo total. Como parte de la planeación y las formas de coordinación, se propone una reforma política administrativa para declarar como zona autonómica a las alcaldías de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco y Tlalpan y los pueblos originarios del sur asentados en áreas de conservación. Derivado de esta declaratoria y con el objetivo de compensar los daños causados a los recursos naturales por la capitalidad y el desarrollo urbano, se deberá integrar un parlamento de pueblos originarios que a su vez nombrará una coordinación especial para establecer las políticas públicas hacia las áreas de conservación y de manera integral entre zona y el gobierno central. Muchísimas gracias, candidato. Marco Rascón pidió el uso de la voz Mariana Boy del Partido Verde. Gracias. Bueno, yo creo que el tema de desabasto de medicinas hay que aclarárselo más bien a la gente, a la gente no se le puede mentir. Y bueno, con respecto a las propuestas, creo que a lo largo de la campaña las he explicado muy bien y creo que tanto te han gustado que ya hasta te robaste varias. Pero bueno, Mariana Boy sí va a ser un gobierno eficiente, con buenos servicios para la Ciudad de México y para eso vamos a proponer que todos los trámites se puedan realizar por Internet, dando cumplimiento a la Ley de Mejora Regulatoria, que fue una propuesta del Partido Verde y aprobada en 2017. Pero también voy a hacer una base de datos única para que se puedan presentar, para evitar que se presenten los mismos documentos cada vez que se realiza un trámite en la Ciudad de México. Esto nos implica tiempo y dinero a todos los ciudadanos. Con menos trámites, más sencillos y que se puedan realizar vía Internet, vamos a acabar con la burocracia, con la corrupción y con las fallas administrativas. Gracias. Gracias. Mariana, candidata Lorena Osornio, tiene la palabra. Bueno, en una de mis propuestas estamos con cero trámites para poder presentar una iniciativa de ley. Es necesario que fortalezcamos al ciudadano y participe en la toma de decisiones de esta hermosa ciudad. Ya no dejemos el control a los partidos políticos. Ya nos demostraron que no funcionan. Ya se les pasó su tiempo. Ya es necesario que los ciudadanos tomemos el control de esta ciudad. Créanlo. Por primera vez en la historia de la Ciudad de México existe una candidata independiente. Existe una candidata sin partido y esa es gracias a todos ustedes que me dieron su apoyo con más de 120 mil firmas. Créanlo. Es necesario que los ciudadanos hagamos una ciudad independiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidata Lorena Osornio. Pidió el uso de la voz la candidata Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Ya ha platicado del fortalecimiento de la democracia, de la reforma política. No sé si le gustaría tocar el tema de la profesionalización del servicio público. Claro que sí. Primero nada más decir que la encuesta esta es de Pinocho y asociados. Ha de ser del mismo publicista del libro este de su candidato a la presidencia. Pero vamos a concentrarnos en el tema de los cómos y la profesionalización. Vamos a hacer un gobierno honesto, con capacidad. Tenemos un proyecto de ciudad. ¿A qué se dedica el gobierno? A brindar seguridad, a brindar servicios públicos y a tener un proyecto para resolver los problemas de movilidad y resolver los problemas de los grandes derechos que están ausentes actualmente en la ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Un gobierno con proyecto, con funcionarios públicos honestos y que se dedique a regresar la gobernabilidad a la Ciudad de México. Gracias, candidata. Purificación Carpinteiro pidió el uso de la voz. Claro que sí. En relación a lo que es el fortalecimiento a la democracia, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la democracia no se ejerce nada más cada tres años o cada seis años. Aquí tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía tiene que participar en forma diaria. Y en primer lugar, vamos a hacer una revisión concienzuda de todo lo que es la base de datos de todos los programas asistenciales. Vamos a revisarlos y vamos a incluirlos en una base de datos que certifique que no es en base a su afiliación política o partidista, sino en base a sus necesidades. Segundo, vamos a hacer y crear incentivos para aquellos ciudadanos que participen en todos los órganos, órganos que la nueva constitución les permite que participen. Y tercero, vamos a crear incentivos para aquellos que participen en organizaciones cívicas y ciudadanas para el bienestar de la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias, candidata. Purificación Carpinteiro. Nadie ha pedido el uso de la voz. Se lo damos a Marco Rascón. Gracias. Como parte de las iniciativas primeras que realizaré, enviaré al Congreso la creación del Banco Central de la Ciudad de México como una banca de ahorro, fomento, desarrollo e inversión. Muchas gracias, candidato. Tiempo. Y ahora tiene la palabra Miquel Arriola del Partido Revolucionario Institucional. Mariana, volviste a leer, pero vamos a las propuestas. Para generar una mejor convivencia metropolitana, lo que tenemos que hacer son 100 kilómetros de metro, un anillo exterior para sacar el tráfico pesado de la ciudad y tres trenes suburbanos. Pero hablemos de otra cosa, una propuesta de Miquel Arriola que la voy a cumplir. Voy a cambiar el método de cómo se hace y cómo nos torturan con la verificación. Hoy la verificación regresa, por cierto, al 2 de julio. Hoy la verificación implica dos veces al año gastar tiempo y gastar mucho dinero. La verificación es negocio de los verificentros con el gobierno. Nos quitan nuestro dinero en contubernio. Se va a bajar el número de verificentros 23% para la siguiente verificación. La verificación, Miquel Arriola, la va a ser digital y completamente gratuita. Ya basta que se abuse del ciudadano para financiar negocios privados. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arriola. Le sobra un segundo. ¿Quiere usar ese segundo? Sí, claro. Tiene un segundo. Adelante. Todo mi apoyo a la selección el sábado. Muchísimas gracias, Miquel Arriola. Le sobran ocho segundos a la candidata Mariana Boy. ¿Le gustaría usar el tiempo? Un segundo, candidata Lorena. Muy bien. Entonces, con esto estamos... Alejandra, siete segundos. Sí, me da tiempo. Adelante. Propuesta. Solamente hablar de que en nuestro gobierno se van a terminar las arañas. Los policías van a dedicarse a ser policía encubierta. Muy bien, y Lorena quiere hacer el uso de su segundo. Adelante. Yo sí propondré que... Tiempo. Disculpe, candidato sin partido, Lorena Osornio. Elisa Lanís. Vamos a hacer ahora un receso y regresamos para abordar el siguiente tema, que es transparencia y acceso a la información pública en este tercer debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Volvemos. ¿Estás listo para votar el primero de julio y elegir a los representantes populares en la Ciudad de México? Si aún no sabes qué casilla te corresponde, sigue estos sencillos pasos. Ingresa al portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el apartado, ubica tu casilla, ingresa el número de sección que aparece en tu credencial de elector en la parte frontal. El sistema te redireccionará mediante geolocalización a la casilla en la que debes emitir tu voto. Otra opción es llamar a Inetel al teléfono 01-800-433-2000. Con tu credencial en la mano, te darán la ubicación de tu casilla. También podrás consultar esta información en mercados o plazas públicas y en los principales diarios de circulación nacional. El primero de julio, los capitalinos, tenemos una cita con las urnas. Somos más de 7.600.000 los que estamos en la lista nominal para seguir construyendo con nuestro voto una ciudad cada vez más democrática. En esta ocasión renovaremos 243 cargos de elección popular, jefatura de gobierno, alcaldías, diputaciones locales y por primera vez concejales. Para que podamos ejercer este derecho, el Instituto Electoral de la Ciudad de México instalará 43.500 urnas dentro de las más de 13.000 casillas. Ciudadanos, ciudadanas, observadores, observadoras, funcionarios y funcionarias de casilla, representantes de partidos, todos estamos llamados a hacer historia en este proceso electoral. Tu participación es importante. Nadie puede coartar tu derecho a votar ni a decidir el destino de tu sufragio. Recuerda que es universal, libre, directo y secreto. A las 6 de la tarde cerrará la casilla. Podrá cerrar antes si ya votaron todos los electores de la lista nominal correspondiente. Si aún hay personas formadas, la casilla se cerrará y adentro se permitirá que concluya la votación. Cuando esto suceda, iniciarán las actividades de escrutinio y cómputo de sufragios. Con esos datos se aplicarán los mecanismos para conocer tendencias de la votación. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informará, con datos proporcionados por el INE, las estimaciones del conteo rápido en la elección para la jefatura de gobierno. Posteriormente, con un conteo rápido del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se informará sobre tendencias en la elección de alcaldías. La difusión del PREP comenzará desde las 8 de la noche. Recuerda que todas estas son estimaciones informativas. Los únicos resultados oficiales son los que arrojarán los cómputos distritales. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. En esta segunda hora, los candidatos y candidatas van a debatir sobre el tema de transparencia y acceso a la información pública. Así es, los subtemas sugeridos son transparencia y protección de datos personales, combate a la corrupción e impunidad, rendición de cuentas y acceso a la información pública, gobierno abierto y nuevas tecnologías. Así que iniciamos con una pregunta que surgió de la información que se recibió de organizaciones de la sociedad civil. Tienen hasta un minuto para responder. Les recuerdo que cuando se les acabe el tiempo, se cerrará el micrófono. Y damos inicio con Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México. Mariana, en la plataforma del partido, en la sección 3 de Gobierno Central, se plantean reformas para poder tener una mayor participación y vigilancia ciudadana de sus propios gobiernos y que sea un gobierno abierto, por cierto. También proponen el uso de nuevas tecnologías, en fin. Pero muchas veces las buenas intenciones, las buenas ideas no logran concretarse. Por ejemplo, ya se formó una plataforma nacional de transparencia en donde se supone que ahí van a estar todos los datos, el CIPOT por sus siglas. Pero finalmente cuando uno hace la consulta, muchas de las veces arroja al final, esa página no está disponible. Entonces, ¿cómo garantizar y facilitar la transparencia, el acceso a la información pública de todos los datos, incluyendo también los relevantes? Gracias, Alicia. Bueno, antes que nada me gustaría decir que la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia son justamente los problemas que más nos indignan a los capitalinos. Y nos afectan igual a todos, por igual, sin ningún tipo de distinciones. Los hogares en México que ganan hasta un salario mínimo mensual están gastando hasta el 33% de sus ingresos en sobornos y corrupción. Y la corrupción no se va a resolver revelando escándalos para ver quién es el menos peor de los candidatos, como ha sucedido a lo largo de la campaña por varios de los candidatos. La corrupción tampoco se resuelve con la mera voluntad y las buenas intenciones de la próxima jefa de gobierno. La corrupción la vamos a combatir aplicando la ley. Y la única forma de aplicar la ley es dando autonomía plena e independencia a las instituciones que vigilan el servicio público, que vigilan el desempeño de los servidores públicos, para que incluso puedan castigar al jefe de gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. Candidata Alejandra Barrales de la Coalición por la Ciudad de México al Frente. El artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos deben de administrarse con eficacia, eficiencia, con economía, con transparencia y, sobre todo, con honradez. El Ejecutivo local será quien presente el presupuesto ante la Asamblea Legislativa. Y con eso en mente, desde su origen y su construcción, se deben de implementar los sentidos de transparencia, la rendición de cuentas y también el uso internacional de buenas prácticas en cuanto al gasto, la deuda y, por supuesto, el ingreso, para que nosotros los capitalinos podamos ver a dónde van a estar destinados nuestros recursos y verlos próximamente vistos en nuestra vida cotidiana. Concretamente le pregunto, en materia de transparencia y rendición de cuentas, ¿cómo le va a ser para que desde el presupuesto lo veamos los capitalinos? Juan Manuel, cuando hablamos de corrupción, es reconocer que la corrupción duele, la corrupción nos hace daño y la corrupción hace que vivamos en la inseguridad. Y el pasado 19 de septiembre pudimos confirmar que la corrupción también mata. La corrupción no se resuelve solo con buenos ejemplos ni con actos de fe y esperanza. La corrupción se resuelve con la ley en la mano, con cero tolerancia y con hechos concretos. En 25 años que llevo de servidora pública, nunca he tenido un solo requerimiento, una sola resolución ni en materia de transparencia, ni de derechos humanos, ni de ninguna contraloría. Hay quienes combatimos la corrupción con el ejemplo y con hechos concretos. En mi gobierno el compromiso es la transparencia. Así como lo he hecho todo este tiempo, así lo vamos a hacer desde nuestro gobierno. Gracias, candidata Barrales y la candidata Lorena Osornio, candidata sin partido, ahora responderá también a una de las inquietudes de la sociedad civil y también de cuestionamientos y planteamientos en su propia plataforma. En el punto 1.7.1 hablan de crear un sistema de transparencia y acceso a la información y combate a la corrupción en la ciudad. Pero al final del día, candidata, pues estas instituciones ya existen, incluso se encuentran robustecidas en el texto constitucional de la Ciudad de México. ¿Qué está proponiendo distinto y cómo fortalecería lo que ya existe? Principalmente los gobiernos que hemos tenido son los que cometen los actos de corrupción. Los ciudadanos sabemos, cuando escuchamos gobierno, escuchamos corrupción. Y lo que necesitamos es implementar sanciones reales en contra de todo aquel servidor público que cometa actos de corrupción con una pena de prisión mínima de 15 años. También es darle información dimestralmente a todos los ciudadanos, pero una información real, no como lo han hecho durante tantos años nuestros gobiernos salientes. Es necesario que bimestralmente se les explique en qué se gasta el recurso público, se transparente cada peso que está etiquetado para cada una de sus colonias y sus delegaciones, que eso nunca lo ha hecho ningún gobierno anterior. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Sin Partido, Loreno Osornio. Es el turno de purificación carpintero del partido Nueva Alianza. Puri, estamos en pleno siglo XXI, estamos a la mitad del 2018, donde es necesaria la democracia participativa. Y para ello es urgente contar con un gobierno abierto, tal y como lo establece el 26 constitucional en su segundo párrafo. ¿Qué acciones y políticas públicas propone usted para asegurar que todos los capitalinos cuenten con este gobierno que exige la Constitución? Bueno, en primer lugar, lo que yo estoy proponiendo es básicamente ir de este gobierno en el que en realidad no existe ningún tipo de cooperación en términos de integración de una base de datos que permita que un ciudadano pueda tener todo lo que son sus datos consolidados en una plataforma digital para que no cada vez que tenga que hacer un trámite tenga que volver a repetir todo su archivo y tenerlo que hacer una y otra vez a través de las distintas dependencias, sino que con una sola vez ya él pueda de ahí en adelante hacer uso de esa base de datos para integrarse en todo lo que es el mundo digital frente a su gobierno, su gobierno en la ciudad y frente a las diferentes alcaldías. Pero de esa manera no solamente el ciudadano podrá agilizar sus trámites, sino también podrá darse de alta en todo tipo de procesos de adquisiciones, en subastas, en licitaciones. Muchas gracias, candidata Purificación Carpinteiro. Candidato Miquel Arreola del Partido Revolucionario Institucional, hemos conocido de adjudicaciones directas, cuestionadas, también se han dado invitaciones por lo menos a tres proveedores, porque son montos pequeños, montos pequeños de cinco millones, en donde se ha violado la ley de adquisiciones, porque sí se otorgan de esa manera, pero hemos conocido de que se da en un mismo día, no una, sino dos, tres, cuatro, cinco o más contratos, y también se han creado empresas, conforme a derecho, para poder participar en estas licitaciones públicas, que después nos damos cuenta que tienen nombres comunes, incluso hay algunas con los mismos teléfonos, los mismos correos electrónicos, y después se utilizan para desviar recursos. Y es muy difícil seguir la huella del dinero, el propio Instituto Nacional Electoral ha comprobado que se han desviado, incluso a candidaturas y en procesos electorales. Más allá de la transparencia y de conocer todos los datos, ¿cómo podría usted terminar en su gobierno, de una vez por todas, con esta simulación y con estos procesos de operar para desviar recursos públicos? Muchas gracias. Cuando fui director del Seguro Social, las adjudicaciones directas eran el 24%, cuando me fui bajaron a 12%. ¿Qué tenemos que hacer en la ciudad? Comprar todos juntos. No es posible que a una delegación un camión de basura le cueste 4 millones, y a otra 12%. Lo que tenemos que hacer es licitaciones de manera transparente, digitales, que se sigan en tiempo real. Organismos ciudadanos que acompañen a esas licitaciones. Y tenemos ahí un fondo más o menos para la ciudad de ahorro de 18 mil millones de pesos. ¿Qué también voy a revisar? Lo que se ha cobrado de parquímetros, fotomultas, porque ahí han habido muchas injusticias. Si te cobraron una fotomulta ilegal, yo te voy a devolver tu dinero y voy a revisar los recursos de dos cajas chicas, la central de abastos y el metro, para que se modernicen en su operación. Muchísimas gracias, candidato del PRI. Miquel Arriola es el turno de la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Candidata, es vergonzoso que al día de hoy siga pendiente el proceso de integración del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, así como la designación, designaciones importantes, como lo son las del Instituto de Transparencia por parte de la Asamblea Legislativa. Nombramientos clave para que se pueda reducir la probabilidad de actos de corrupción en la administración pública de la capital del país. Se deben hacer designaciones que no tengan intereses políticos, que busquen beneficiar, pues algunos pocos, hay que decirlo tal cual como es. ¿Qué hará usted para garantizar que estas designaciones se conduzcan de manera transparente, siguiendo, por supuesto, los criterios de los perfiles adecuados al cargo, independencia e imparcialidad? Adelante. Lo primero que hay que hacer es cambiar el actual sistema anticorrupción que aprobaron conjuntamente el PRI, el PAN y el PRD. Lo aprobaron en la Asamblea Legislativa. Imagínense ustedes, más de 160 puestos que se quieren repartir estos tres partidos políticos con compadres, amigos, familiares, cuotas políticas de los partidos. Hay que cambiar ese sistema. 27 magistrados quieren proponer en el sistema de justicia administrativa. Voy a convocar a las organizaciones civiles que participaron, algunas de ellas, en este ejercicio para que conjuntamente hagamos un verdadero sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Lo más importante es que haya gobernadores honestos, pero también un contrapeso ciudadano, pero no este elefante que quieren construir para poder seguir manteniendo sus intereses de corrupción en la Ciudad de México. Por eso va a haber un nuevo sistema anticorrupción en la Ciudad. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidato Marco Rascón, del Partido Humanista de la Ciudad de México, usted comentaba de la importancia de la participación comunitaria, pero también en este debate se hizo referencia a que en muchas ocasiones la gente trabaja para las delegaciones, para partidos políticos y están dentro de los comités ciudadanos e incluso operan de manera clientelar. Usted que ha estado en contacto en el trabajo de campo, ¿cuál sería el diagnóstico de esta situación y qué propondría para solucionar el problema? Necesitamos liberar precisamente a los ciudadanos de lo que es las formas de control clientelar que se ha derivado de esta ley de participación ciudadana que yo señalaba anteriormente. Hay una obstrucción, hay un control que se ejerce propiamente desde las propias delegaciones manipulando incluso lo que es el ejercicio del presupuesto participativo para poder liberar de presupuesto a las propias delegaciones adjudicándole como un asunto de los ciudadanos lo que sería una responsabilidad de las propias delegaciones y las alcaldías. Esto se tiene que acabar y precisamente tiene que ver con una reconstrucción democrática de lo que es la vida comunitaria y las reglas para poder fortalecer la organización Barrios, Colonias y Pueblos Originarios. Muchísimas gracias candidato Marco Rascón del Partido Humanista. Candidatos, candidatas, los siguientes 40 minutos los vamos a dedicar a escuchar una explicación de cómo van a dar forma a las propuestas que acaban de plantear, cuál es la viabilidad para lograrlas y en qué tiempo lo harían. Tienen hasta 4 minutos con 45 segundos cada uno que pueden usar como les convenga, pero no deben exceder el minuto y medio de intervención continua. Y les recuerdo una vez más que el uso de la palabra se los daremos en el orden en el que vayan levantando la mano. Y Miquel Arreola, ya la levantó. Adelante candidato. Yo esta noche quiero hacer una propuesta histórica de justicia social. En el 2018 se cumplen 50 años de la Olimpiada y 50 años de un impuesto llamado tenencia. Ese impuesto nos cuesta 5 mil millones de pesos al año, casi 25 mil pesos por cada ciudadano. Este impuesto no existe ya en muchas de las entidades de la federación y es casi un escándalo cuando un mexicano habla de la tenencia en otros países. Miquel Arreola, a partir del primer día de gobierno, va a quitar el impuesto a la tenencia. 5.3 millones de vehículos y sus dueños no tendrán que pagar por tener un vehículo. Adiós a la tenencia. Muchísimas gracias, candidato del PRI. Miquel Arreola pidió el uso de la voz purificación carpinteiro de Nueva Lanza. Adelante. Toda la información de mi gobierno estará abierta en una plataforma digital. La plataforma digital estará disponible a partir de julio del 2019. El tanto no esté disponible. Pediré a dos instituciones de enseñanza superior y a la auditoría superior que todos los meses reporten a la ciudadanía, vía digital, de cuáles son el ejercicio de mis presupuestos. En cualquier caso, pediré que inmediatamente reporten de cualquier irregularidad. En caso de cualquier irregularidad, a los 15 días deberemos dar respuesta y se procederá con un juicio. Muy bien. Candidato Marco Rascón. Hablando de transparencia, tenemos que hablar de futuro y vamos a entrar a hablar de problemas de fondo. Yo voy a aumentar el impuesto a la tenencia, más bien etiquetarlo, y para poder fomentar lo que es la transición y el mejoramiento del transporte público. Y quiero decir, ha de ser horrible, Miquel, ser PRIista, la verdad. Es una cosa horrible, espantosa. Este, dormirte en la noche y despertarte en la mañana, siendo PRIista, ha de ser una cuestión que tiene que ver con los problemas de la transparencia, la corrupción, el asunto de todo lo que ha sucedido en este país y que tenemos que cambiar. Yo quisiera también, de esta manera, felicitar a Claudia Sheinbaum. Con Claudia coincidimos en una etapa muy importante, los cambios fundamentales de esta ciudad. Ella como parte del CEU, yo como parte de los barrios después del sismo del 85. Quiero felicitarte, Claudia, pero son malas noticias para la ciudad. Pues se avecina otra vez un sexenio de opacidad, autoritarismo, incultura, manipulación y falta de gobierno propio. Pues las decisiones no las vas a tomar tú. Trágicamente, ganando Morena, el PRD o el PRI, tendremos más de lo peor y un gobierno cerrado, porque al final son extensiones de una misma cultura política. Morena, ya. Todavía tiene cinco segundos. Morena y el PRD hoy son opositores de su propia obra y en vez de hacer campaña, creo que deberían estar rindiendo. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias por su participación. ¿Le gustaría responderle, Miquel Arriola, al candidato del Partido Humanista? Que ha de ser horrible ser palero de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Miquel Arriola. Mariana Boy tiene la palabra. Gracias. Respondiendo a la pregunta inicial, Elisa, que me hiciste sobre acceso a la información, me parece que antes de hablar de esto, que por supuesto lo voy a abordar en las próximas propuestas, es fundamental que hablemos de la calidad de la información que genera el gobierno. Hoy las finanzas públicas de la ciudad son opacas. La Ciudad de México es la segunda entidad federativa calificada como menor transparente en términos presupuestales por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y las delegaciones peor calificadas son Venustiano Carranza e Iztapalapa. Y por poner un ejemplo, en el año 2017 el gobierno de la ciudad gastó casi 7 mil millones de pesos que reporta como otros rubros generales, de los cuales no sabemos qué incluye porque no está desglosado. Y por eso una de las propuestas es que voy a asegurarme de que todos los ciudadanos sepan de dónde viene cada peso que ingresa a la ciudad y a dónde va cada peso que se gasta. Voy a proponer una reforma presupuestal a la ley de presupuesto para que todo el gasto de gobierno sea transparente en todo momento vía internet y sepamos cuánto se gasta, en qué se gasta y para qué, peso por peso. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. Pidió el uso de la voz Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Sí, lo siento, pero Miquel Arriola habló de que el año se van a cumplir 50 años de las Olimpiadas. No, se cumplen 50 años de la masacre del 2 de octubre y eso se te olvida como PRIista, desafortunadamente. No, sí, pero estás hablando de la historia. La historia del PRI es la masacre del 2 de octubre en la Ciudad de México. Por eso no tiene ninguna posibilidad, no solo en la ciudad, sino en el país. Pero bueno, vamos a decirle a Marco, gracias por aceptar que Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de la República y voy a ser la próxima jefa de gobierno. Y te voy a decir una cosa, me conocen muy poco, tengo la suficiente responsabilidad y la suficiente capacidad para dirigir los destinos de esta ciudad. Vamos a hablar de los temas de los que estamos hablando. Acabar con la corrupción significa tres temas fundamentales. Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, es decir, una mejor comunicación con la ciudadanía. En mi gobierno va a haber una transparencia al infinito, hasta lo que se pueda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Generar y transparentar absolutamente todos los datos. Lo hice así cuando fui secretaria del Medio Ambiente. Desde que fui secretaria del Medio Ambiente se conoce la contaminación de la ciudad punto por punto en cada una de las zonas, cada minuto de la Ciudad de México. Se tiene que conocer la cantidad y la calidad del agua, se tiene que conocer los delitos que se cometen en esta ciudad, que no está la información disponible. Va a ser un gobierno transparente. Gracias, candidata Miquel Arreola, por alusiones, pidió la palabra. Adelante. Profesora Sheyman, podrás ser muy científica, pero fuiste un desastre gobernando. En tu administración el secuestro aumentó 800%, las lesiones con arma de fuego 80%, los delitos sexuales 70%, las personas en pobreza incrementaron 24%. La población que no tiene para canasta básica aumentó 60% y la tasa de desempleo en tu administración creció 10%. Muchísimas gracias, candidato Miquel Arreola. Pidió el uso de la voz, Lorena Osornio. Les recuerdo a los candidatos. Vamos a ir dándoles el uso de la voz, como vayamos viendo nosotros poco a poco. La candidata Lorena pidió antes de purificación carpinteiro, va Lorena Purificación y también el candidato Rascón pidió por alusiones. Entonces, si les parece, nos vamos en ese orden. Muchísimas gracias, candidata Sin Partido. Tiene el uso de la voz. Adelante. En cuestión de transparencia, pues nos hemos dado cuenta que durante muchos años ni el gobierno ni los partidos políticos han sido transparentes. Por eso, en mi gobierno, yo te propongo que va a ser el más transparente de la ciudad desde que nunca lo ha habido. Nosotros trabajaremos con instituciones universitarias que desarrollarán una plataforma digital donde tú fácilmente puedas acceder a esta información. Es necesario que nosotros los ciudadanos estemos informados del gasto público y principalmente que los ciudadanos elijamos a nuestros representantes en el InfoDF para que nuestros partidos políticos no sigan designando a sus amigos. Por eso es el caso de que no hay un representante en el sistema anticorrupción y tampoco haya representante en este momento en el InfoDF de la Ciudad de México. Es necesario que cambiemos. Ya el sistema de gobierno, los partidos políticos ya dieron lo que tenían que dar. Tú, ciudadano que me estás viendo, ten confianza en que una ciudadana puede hacer la diferencia. Soy una ciudadana que conoce las necesidades de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, candidata. Purificación Carpinteiro tiene la palabra. Caray, Claudia, hablaste de transparencia cuando fuiste secretaria de Medio Ambiente, cuando fuiste tú la que escondió y mandó reservar la información de la construcción y cuánto costó el segundo piso. Tú, hablando de transparencia, esto sí, es un ridículo, caray. Hablas de rendición de cuentas cuando tú te escudas y te escudaste en tu candidatura en lugar de rendir cuentas cuando fuiste de la llegada de Tlalpan y el répsame te está esperando. Tienes sangre en las manos y no rindes cuentas. Tú, hablando de rendición de cuentas, ¿cuál es la historia de la que quieres hablar? ¿De la historia que has dejado detrás de ti? ¿De falta de transparencia como secretaria del Medio Ambiente? ¿De falta de rendición de cuentas? Claudia, no te burles. No te burles de la ciudadanía. Es una vergüenza. Muchísimas gracias, Purificación Carpinteiro. ¿Tiene el uso de la voz Marco Rascón, al menos de que se lo quiera ceder a la candidata de Juntos Haremos Historia, para responderle a la candidata Carpinteiro? Suelo decir que siempre fue transparente la información de los segundos pisos, siempre. Hasta la fecha, 14 años después, la puedes encontrar en www.fimevic.df.gov.mx. 14 años después, todos los contratos están disponibles. Muchísimas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. El asunto con Claudia, tú Claudia, no sé en qué momento te hiciste Delfina Gómez, o estás en camino de ser Delfina. Sí, bueno, no, pues es que una cuestión de qué sucedió en el Estado de México si es una situación terrible. Bueno, pero eso se va a ver después. La fase superior del priismo derechizado y corrompido es el López Obradorismo. ¿Por qué? Preguntarán. Porque el López Obradorismo ha sido el caballo de Troya, la mafia del poder, para no poder. Y fue creado para destruir la fuerza alternativa, dividir, destruir alternativas, 1988, la insurgencia indígena, 1994. Por ello, podemos decir que el López Obradorismo siempre ha sido aliado contra insurgente del neoliberalismo y el salinismo. Muchísimas gracias, candidato Marco Rascón. Recordarle a los candidatos, candidatas, que el tema en este segundo bloque es transparencia y acceso a la información pública, para que el ciudadano sepa sus propuestas, el qué y el cómo. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista. También uno de los temas es corrupción y hay que decir que el 50% de la población en nuestro país no confía en el uso que se le da a los recursos públicos por parte del gobierno. Y con justa razón, la corrupción cuesta anualmente 2 billones de pesos en nuestro territorio nacional. Por eso, para combatir con eficiencia la corrupción, vamos a tener un fiscal anticorrupción independiente, que no le deba su chamba a nadie, ni a la jefa de gobierno, ni a la Asamblea Legislativa. Propongo que el fiscal anticorrupción sea elegido por los ciudadanos a través del voto directo, como ya sucede en otros países, con mucho éxito. Pero además, también es importante que la Auditoría Superior de la Ciudad de México sea independiente también, porque es quien vigila que los servidores públicos gasten realmente el recurso en lo que lo tienen que gastar, en lo que realmente necesitan los ciudadanos. Sin embargo, hoy esta Auditoría Superior de la Ciudad de México depende de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Por eso voy a darle independencia a la Auditoría Superior de la Ciudad de México en términos presupuestales y que defina de manera independiente su agenda, sin tener que depender de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Gracias. Alejandra Barrales tiene la palabra. Sí, claro que sí. Para hablar de las propuestas de transparencia, tres compromisos importantes. El primero, el hacer las convocatorias de manera pública para todas las licitaciones y que todos los funcionarios que participen rindan la declaración 3 de 3 y también los mismos de las empresas. La empresa que participe y que sea proveedor de gobierno tendrá la obligación de rendir también esa misma declaración. Algo muy importante, acompañarnos de las contralorías ciudadanas, que le den seguimiento a cada peso que gaste nuestro gobierno. Y también el compromiso con la tecnología, utilizar la tecnología para combatir la corrupción y poner en plataforma digital todos los avances de las obras que se vayan dando en esta ciudad para que nunca más se repita una línea 12 del metro, para que nunca más se repitan los segundos pisos. Y es inevitable escuchar a Claudia y quedarse callado. Eso no se puede hacer. Porque Claudia habla como si ella nunca hubiera gobernado. Aquí están, son los medios de comunicación los que dan cuenta de todas las veces que ella ha sido funcionaria y cuántas veces le han requerido las autoridades que rinda cuentas. Lo que hoy se sabe del segundo piso, lo pidió la autoridad. Lo que te han sacado del répsamen, lo sabemos porque te lo pidió la autoridad. Lo más reciente lo acaban de pedir ahora en tu gestión en Tlalpan también. Por los fallecidos en el Walmart, también te lo requirió la autoridad. Esta es la forma en la que tú has gobernado. Hay que decirle la verdad a la gente. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Candidata Purificación Carpinteiro, hace unos momentos hablaba de los actos de corrupción de terceros o presuntos actos de corrupción de terceros. Pero me gustaría saber, ¿usted qué medidas tomará para evitar los actos de corrupción si es que llega a convertirse en la próxima jefa de gobierno? Bueno, además de las medidas en términos de accionar precisamente todo esto de la plataforma digital de las que yo les hablaba, quiero informarles que asumí los 11 compromisos a los que precisamente me convocó que firmaran mexicanos contra la corrupción, la Coparmex, Transparencia Mexicana, con los que cumpliré ampliamente. Estos 11 compromisos que creo que fueron, a los que fueron invitados todos los candidatos, me adhiero a ellos y me comprometo con ellos porque además estoy convencida de que es lo mínimo que se puede hacer. Pero no solo eso, sino que a estas asociaciones civiles les dije que no solamente, digo, no solo peca el que mata a la vaca, sino el que le amarra la pata. Y es que para que haya corrupción se necesitan dos contrapartes. No es solo la autoridad la que comete un acto de corrupción en una licitación pública, sino la empresa privada que se presta. O sea que igual les exijo a las empresas del sector privado que también adopten reglas que impidan que ellos también corrompan a las autoridades. Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra Miquel Arriola. Y candidato, me gustaría, independientemente de lo que vaya a comentar, si podría profundizar o nada más responder, ¿quitar la tenencia implicaría poner o aumentar otros impuestos? Absolutamente no. Hablé que vamos a ahorrar con las compras consolidadas en la Ciudad de México 18 mil millones de pesos. Quitar la tenencia cuesta 5 mil millones de pesos. Hay tres temas que me preocupan que son de corrupción. Primero, los asentamientos irregulares. Las autoridades comercian con el suelo de reserva de la ciudad, ecológico, para cobrarle a la gente para que se asiente en esos terrenos. No les dan servicios y después argumentan que fueron asentamientos voluntarios de la gente. Segundo, las megaconstrucciones que han afectado tu colonia cuando llegan a hacerte 30 pisos, cuando se habían autorizado tres. Y tercero, el comercio ilegal de los usos de suelo que le quita vocación a las colonias. ¿Qué vamos a hacer? Primero, como jefe de gobierno voy a prohibir y voy a aplicar la ley para que no haya más asentamientos humanos y el que los promueva se va a la cárcel. Segundo, ni un solo proyecto autorizado de megaconstrucción si no hay suficiencia de agua y una valoración positiva de tu vecino. Y tercero, desde mi oficina, para amarrarle las manos a los traviesos, se van a autorizar estas tres cosas. Muchísimas gracias, candidato. Miquel Arriola tiene el uso de la voz. La candidata sin partido, Lorena Osor. Bueno, en el tema de transparencia, pues desarrollaré una partida presupuestal para apoyar las aplicaciones digitales que den respuesta a problemas públicos. También convertiré una administración pública engorrosa en un formato digital. Es necesario que los ciudadanos participemos, pero principalmente que estemos enterados de todo el recurso público que entra a la Ciudad de México. Sabemos que tenemos autogenerados y que nadie da la información. Es necesario que tú sepas de la manera más amable en que se gasta este recurso. Y yo, ahora que sea jefa de gobierno, todos los recursos públicos serán transparentados automáticamente por medio de una aplicación. Lo hemos estado trabajando con jóvenes universitarios, con jóvenes del Politécnico, y esa aplicación estará en el momento que tomemos el primer día de nuestro gobierno. Gracias. Gracias, candidata. Tiene el uso de la palabra Marco Rascón. Peña Nieto inició su gobierno con el Pacto por México y termina con el Pacto con López Obrador. De ser declarado un impostor corrupto por López Obrador, hoy es el señor presidente Peña y donde ha sido el nido de las águilas, será en unos días el nido del huevo de la serpiente, donde el López Obradorismo se convertirá en la mascota de la derecha y la mafia del poder que decía combatir. Dicen que el regalo incluye la Ciudad de México y sus negocios. Lo que tardó décadas para unir y reformar la fuerza política y social, progresista y democrática, el López Obradorismo usó personas y partidos, religiones y movimientos para entregárselos a las derechas. La llamada Cuarta República es una farsa que ustedes han inventado. Muchísimas gracias, Marco Rascón. Ningún candidato ha pedido el uso de la voz. Lorena Osornio, adelante. En el tema de protección de datos personales, necesitamos dejar algo muy claro. Los partidos políticos se han encargado de abusar de nuestros datos. Yo fui un claro ejemplo donde aparecí en una lista de un partido político y muchos de ustedes que me están viendo sufrieron de esas mismas circunstancias. Yo propongo que en mi gobierno, en el momento que nosotros nos demos cuenta que una persona no dio su consentimiento para estar en una lista de partido político, en ese momento le sea retirado su registro como partido político. Es necesario que ya pongamos alto a estos abusos que hacen los partidos políticos en contra de los ciudadanos. Comprendamos, es tiempo que los ciudadanos tomemos el control de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, candidata. Mariana Boy tiene la palabra. Bueno, hablando todavía de presupuesto, como hice en la intervención pasada, me parece importante resaltar que no solamente tenemos un problema de poca transparencia y de opacidad en términos presupuestales aquí en la Ciudad de México, sino que también los gobiernos de los últimos 20 años han destacado por hacer mal uso de los recursos, por administrar malos recursos, por una mala planeación del ejercicio de los recursos. Y esto ha sucedido en muchos proyectos mal planeados que además nos siguen costando a los ciudadanos. Para mejorar el gasto no basta nada más que sepamos en qué se gasta el dinero, sino lo que es muy importante es que sepamos si el dinero que se usa en la ciudad nos sirve para algo a los ciudadanos. Y por eso una de las propuestas muy puntuales es crear un comité de especialistas, de expertos que evalúen de manera permanente el gasto de la ciudad, de forma que sean estos expertos y no solamente los políticos, no solamente los servidores públicos, quien evalúen si es efectivo un programa de gobierno o no, o si requiere alguna mejora. Gracias. Muchísimas gracias, candidata del Partido Verde Ecologista de México. Le doy el uso de la voz a Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos Historia. Sí, cómo no, es falso lo que está planteando Alejandra. Siempre fue transparente. La información siempre estuvo en su momento en el portal de la delegación, pero te lo tengo que decir, Alejandra, lo siento. Has estado hablando de corrupción. ¿Dónde has estado? El sello es la corrupción. Fuiste dirigente de sobrecargos, el sello es la corrupción. Fuiste presidenta de la Asamblea Legislativa, con las becas, tu sello fue la corrupción. Fuiste senadora de la República, tu sello fue la corrupción. Fuiste presidenta del PRD, tu sello fue la corrupción. No, Alejandra, el servicio público no es para tener departamentos en Miami. Casas en las Lomas, departamentos en Acapulco. El servicio público no es para servirse. El servicio público es para servir al pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del próximo 5 de diciembre, porque vamos a ganar la elección el 1 de julio. Gracias, candidata. Alejandra Barrales, adelante. Claro, para hacer uso de mi derecho de réplica. Lo primero que yo tendría que decir, Claudia, es que lamento que Proceso no me haya dado la oportunidad de compartir mi versión sobre este tema, pero te quiero mostrar a ti lo que Proceso no me dio oportunidad de mostrarle. Esta es una sentencia que está aquí, no te la puedo entregar, pero te la voy a regalar a la salida, si quieres nos vemos y te la dejo, para que tú puedas conocer que aquí gané una demanda por difamación, por calumnia. Obligaron al que me difamó, del que habla esa revista Proceso, a que reparara el daño moral, que pagara una compensación y quisiera pública su disculpa. Aquí está, no me creas, aquí lo tengo. Yo sé, te reitero, yo sé que tú estás nerviosa y por eso estás recurriendo a todo esto, pero tú hablaste de varias cosas, hablaste de 25 años de mi trayectoria. Yo te lo digo para dejarnos de que tú digas y que yo digo. Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas, entonces renuncia tú para que digas la verdad y no vengas aquí a mentirle a la gente. Te reto a que lo pruebes. Corre tu tiempo, aquí te espero, para que aceptes ese reto. Prueba, prueba que hay un solo acto de corrupción y renuncio a mi candidatura. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿le gustaría responderle a la candidata de la coalición por la ciudad de México al frente? No, solamente decir que la historia de corrupción es de Alejandra Barrales. Con eso es todo. Muchísimas gracias. Y en estos momentos abrimos también el uso de la voz a alguno de los candidatos que quiera hacer uso de ella. Miquel Arreola, adelante. Muchas gracias. Y a la gente que no tiene agua y que le cobran el agua, la voy a meter a la cárcel. Voy a meter a la cárcel a los delegados, voy a meter a la cárcel a la gente que comercia con el agua porque el agua es gratis y es un derecho fundamental. Gracias, candidato Miquel Arreola. Le recuerdo a los candidatos, a las candidatas, que el tema de este segundo bloque es la transparencia y el acceso a la información pública. De acuerdo al marco jurídico de la Ciudad de México, debe existir la promoción, el fomento y el gobierno abierto, así como la difusión de una cultura de transparencia, tal cual lo establece la nueva constitución que entrará en vigor el 17 de septiembre en su artículo 5. Recordemos que hablemos de transparencia a lo largo de los siguientes minutos. Marco Rascón pidió el uso de la voz. Son malas noticias para la cultura. Claudia ha propuesto 12 festivales al año, cuando en estos tiempos, gracias a la comunidad artística y cultural, se realizan más de 150 festivales y ferias al año en la ciudad. Creo que no ha sido a ninguno, o sea, no se te ha visto nunca en ninguno. Y la otra es de que coincide con esa propuesta inculta y arbitraria de desaparecer. Cederec, no tienes idea de lo que ha sido el proceso histórico. Ah, bueno, no, ya, ya. Y fusionar la medio ambiente desconociendo que Cederec es resultado de un proceso y una exigencia de los pueblos originarios que Morena siempre ha despreciado, como se confirma con los gobiernos de Tláhuac y Xochimilco, y que van a perder. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere hacer uso de la palabra? No, digo, creo que no vale la pena. El planteamiento que hemos hecho es que Cederec permanece para los pueblos originarios, pero el gran tema del suelo de conservación tiene que hacerse conjuntamente entre la Secretaría del Medio Ambiente y el Desarrollo Rural. Escucha bien la propuesta, eso es todo. Muchísimas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Ninguno de los candidatos ha alzado su mano, por lo que voy a poner una pregunta sobre la mesa. Purificación Carpinteiro, adelante. Hablando de corrupción y transparencia. Los medios de comunicación, controlados por 12 familias, se arreglan en lo oscurito por los partidos que hoy gobiernan la Ciudad de México. 3 mil millones de pesos se han gastado los gobiernos o los partidos políticos que hoy gobiernan la Ciudad. 3 mil millones de pesos que les han regalado para su autopromoción y la autopromoción o la promoción de sus candidatos. Para que ellos tengan cobertura y para que todos los otros candidatos que estamos aquí contendiendo no tengamos ninguna cobertura. Para que seamos simplemente excluidos. Ellos tienen toda la cobertura, los otros no. Pues bien, esa corrupción no se ha transparentado y el INE es cómplice. Quiero decir que hablando de corrupción, esa es la corrupción sistematizada contra la que deberíamos pelear. Porque no hay democracia, no es solamente contar los votos, sino contar la verdad. Y ustedes, medios de comunicación, mienten. Porque ocultando, están mintiendo a la ciudadanía. Gracias. Candidata, tiene la palabra Mariana Boy. Adelante. Gracias. Bueno, creo que una ciudad transparente, un gobierno transparente, tiene que informarle a los ciudadanos sobre los riesgos ambientales a los que está expuesto. Y puntualmente sobre la calidad del aire, que es bastante mala en nuestra ciudad. Y es importante decir que a nivel de calle la contaminación es 30 veces superior a la que miden las redes de monitoreo de la ciudad. Y por eso vamos a impulsar la colocación de sensores de contaminación atmosférica a nivel de calle en todas las zonas de la ciudad. Y todos los resultados de esto deberán ser permanentemente públicos de acceso a los ciudadanos. Y esto es muy importante, los vamos a colocar en escuelas, en espacios públicos, en paraderos de transporte público, para que todos los ciudadanos y también el gobierno podamos tomar decisiones en base a esto y podamos prevenir los riesgos a la salud. Para eso es un gobierno transparente. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. Le cedo el uso de la voz a Claudia Sheinbaum, de Juntos Haremos Historia. Candidata, adelante. Somos los únicos que hemos planteado como ejes centrales de nuestro gobierno, un gobierno innovador y un gobierno abierto. ¿A qué nos referimos con ello? Estamos hablando de la utilización de las nuevas tecnologías de la información como parte del gobierno. Migrar verdaderamente a un gobierno digital, a un gobierno electrónico. En todos los sentidos. No solamente en que se conozca cada una de las cosas que hacen los funcionarios públicos, su declaración patrimonial, a qué se dedica y cuáles son las cosas que resuelve todos los días, sino también y esencialmente los servicios públicos. Como ciudadanos vivimos un tema sumamente grave en donde no tenemos comunicación con el gobierno, desde el bache hasta la luminaria. Y eso es lo que vamos a resolver con un gobierno digital en donde no solamente se pueda poner la queja, sino que tenga seguimiento hasta el último punto en donde el gobierno se encargue de resolver los problemas. Va a haber una comunicación entre el gobierno central y las alcaldías de la Ciudad de México para resolver principalmente los problemas del servicio público. Vamos a migrar de lo que existe actualmente a un gobierno digital y a trámites electrónicos. Eso va a permitir que acabemos con la corrupción y que realmente pasemos un gobierno moderno, innovador. Gracias, candidata Lorena Osornio pidió la palabra. Seguimos hablando de corrupción. Vuelvo a decirles, más de 18 mil millones de pesos gastan los partidos políticos. Más de 18 mil millones de pesos que tú, trabajador, tú, empresario, tú, taxista, con tus impuestos, pagamos diariamente. Y ahí es donde existe realmente la corrupción. Ellos son los que instalan a cada uno de nuestros funcionarios de primer nivel en nuestro gobierno. Ellos son los que instalan a todos nuestros candidatos a diputados locales, federales, senadores. Es necesario que terminemos con esta corrupción, porque con este dinero te lo van y te compran el voto. Te dan una despensa, te dan un tinaco. Y lo sabemos de todos los partidos políticos, hacen las mismas trampas en esta ciudad. Es necesario que tú y yo generemos una iniciativa de ley y quitarles el recurso público. Y no a la reelección y a la revocación del mandato. Tenemos que trabajar para presentarla como iniciativa de ley en el momento que llegue yo al gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Lorena Osornio. Le cedo el uso de la voz a la candidata Purificación Carpinteiro. Adelante, candidata. Ay, Claudia, serás muy científica, pero de Internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó su tiempo. Candidata. Candidata Purificación Carpinteiro. Se acabó el tiempo. Candidata, por favor, tome su asiento. Se acabó su tiempo. Muchísimas gracias. ¿Le quisiera responder a la candidata Purificación Carpinteiro? Muchísimas gracias. Tiene la palabra Alejandra Barrales. Muchas gracias. A lo largo de esta campaña he podido recorrer nuevamente la ciudad y confirmar que la gente está muy enojada y con justa razón, porque los gobiernos de todos los niveles le han fallado a la gente. Por eso es muy importante hablar de nuestro compromiso para combatir la corrupción. Tres cosas vamos a hacer. Tal y como lo hicimos en el Frente a nivel nacional, vamos a garantizar que haya una fiscalía autónoma, que no haya un fiscal carnal. Segundo, de nueva cuenta, las Contralorías Ciudadanas. Vamos a permitir y a promover que todos los ciudadanos le den seguimiento a cada peso que se gasta. Y tercero, la muerte civil de aquellos funcionarios que se les compruebe actos de corrupción y las empresas proveedoras también. Nunca más podrán volver a hacer tratos con nuestro gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Justamente hablando de los nombramientos pendientes para integrar el sistema anticorrupción local, debido a que nadie ha alzado la voz, alguien me podría responder qué hará para lograr que la sociedad participe, candidato Rascón, y tenga conocimiento de cómo se llevan a cabo los procesos de designación. Adelante, candidato. En obra pública, por eso es muy peligroso lo que va a suceder con el regreso al López Obradorismo. En obra pública regresará la opacidad a través de fideicomisos privados, como se manejó el segundo piso, para manejar el presupuesto y adjudicar sin licitar, protegiendo como secreto bancario todo lo que es la información y las licitaciones. Se ratificarán los convenios de privatización del cobro de agua que López Obrador ratificó en 2004 como jefe de gobierno. Habrá nuevos Juanitos. ¿Vendrá de nuevo la derecha norteamericana de Giuliani para asesorar la amnistía y meter a miles de jóvenes a los reclusorios bajo la política de cero tolerancia? Y conjuntamente, que creo que junto con Miquel López Obrador, ¿pondrá consulta a derechos constitucionales de los ciudadanos LGBTTI, el aborto y la marihuana? Gracias, candidato. Pidió la palabra Mariana Boy para el cierre. Tiene 31 segundos. Sí, de manera muy breve, puntualizar que los permisos de construcción hoy se siguen otorgando en completa corrupción y opacidad, se siguen otorgando en franca violación al reglamento de construcción y sin que ni siquiera los vecinos tengan conocimiento de los proyectos que se van a hacer en su colonia. Y por eso una de las propuestas es hacer públicos todos los expedientes de cualquier proyecto urbano y de cualquier proyecto de construcción para que los ciudadanos puedan votar directamente los proyectos de la ciudad a través electrónicamente. Gracias. Muchísimas gracias, candidata Mariana Boy. ¿Le restan dos segundos? ¿Los gustaría utilizar? No, está bien. Muchísimas gracias, candidata El Verde Ecologista de México. Miquel Arriola, le sobran 47 segundos. ¿Le gustaría usar la voz? Por supuesto. Adelante. Primero, para afianzar la transparencia tenemos que generar un observador ciudadano para que verifique si cumplimos o no las propuestas de esta campaña, que son muchas. Segundo, para reforzar la rendición de cuentas vamos a quitar el costo de operación de las grúas, las arañas, las fotomultas y también el costo de renovación de la licencia y de la tarjeta de circulación para que no te pidan dinero por la renovación. Gracias, candidato. Candidata Alejandra Barrales, ¿gusta hacer uso de la palabra? Sí, claro que sí. Es inevitable escuchar a Claudia y no contestar. Cuando la escuchamos hablar contra la corrupción es pura simulación. Porque ¿cómo le explicas a la gente tu intolerancia a la corrupción? Cuando te quedaste callada, cuando tu marido fue a la cárcel por actos de corrupción y te quedaste callada 10 años, seguiste viviendo con esa corrupción. Y otra vez te lo vuelvo a decir, te lo dije la vez pasada, esta es tu cara ante la corrupción. Todos estos que te llevaste a tu campaña, todos involucrados con actos de corrupción. Los de la línea 12, Bejarano, de los videoescándalos, Marcelo Ebrard, Francisco Chiguil, del News Divine y tu nueva y reciente adquisición, Laida Sansores, también tu candidata. Esta es tu verdadera cara ante la corrupción. Pura simulación. Muchas gracias. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿le sobran 28 segundos? ¿Le gustaría utilizar la voz? Sí, lo dije en el debate pasado, a nadie le gusta hablar de sus exparejas. Pero además déjenme decirles una cosa, aquí el tema es quién va a ser la próxima jefa de gobierno. Y en este salón si hay una persona que está acusada de corrupción es solamente una. Y voy a decirlo claramente, la única que tiene ingresos que no cuadran con sus egresos es una sola. Aquí no hay simulación. Voy a ser la próxima jefa de gobierno. Gracias, candidata. Restan algunos segundos a Marco Rascón, también a Loreno Sornio. ¿Gustan hacer uso de esos segundos? Lorena, ¿serían dos? Nada más. ¿Sí? Adelante. Pedirte que votes por mí el próximo primero de julio. Muchísimas gracias, candidata. Sin partido, Loreno Sornio, Marco Rascón. Usted tiene tres segundos. ¿Los gustaría utilizar? Sí, sí, los quisiera utilizar. Adelante. Este, pensemos en lo que va a pasar en el... Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Miquel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional. Le sobran 14 segundos. Adelante. Aquí tenemos una encuesta del día de hoy, donde estoy a 10 puntos de Claudia Sheinbaum. No te sientas tan segura, Claudia. Te voy a alcanzar y te voy a alcanzar en las próximas dos semanas. Y no vas a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Para acabar este bloque, Alejandra Barrales, le quedan 14 segundos. Sí, claro que sí. También para decirle a Claudia Sheinbaum que le baje a la soberbia. Que en esta ciudad, los que deciden quién la va a gobernar son los capitalinos. Y ya lo dije, del plato a la boca, nos vemos el primero de julio. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Le sobran dos segundos. Candidata Mariana Boy, ¿les gustaría utilizar? No. Gracias. Elisa Lanis. Hemos llegado al bloque con el que cerramos este tercer y último debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Lo vamos a concluir con una pregunta que los candidatos y las candidatas van a responder a los más de 7 millones de ciudadanos de la capital del país que están en la lista nominal y que van a emitir su voto el 1 de julio. La pregunta es la siguiente para todos. ¿Qué acciones realizará en sus primeros 100 días de gobierno? Tienen hasta un minuto y medio para responder y tiene la palabra la candidata Claudia Sheinbaum de la Candidatura Común. Juntos haremos historia. Quedan 11 días para el día de la elección. Vamos a ganar el próximo 1 de julio la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a acabar en principio, en los primeros 100 días, con los abusos del actual gobierno de la ciudad. El abuso de las fotomultas, el abuso de las arañas, el abuso de la privatización de los espacios públicos, el abuso del incremento en el predial y en el agua y el principal abuso, el abuso de la corrupción. Vamos a encabezar un gobierno honesto, austero. Voy a gobernar como científica, con método, con disciplina, pero sobre todo con mucha entrega a la gente, con mucha sensibilidad social. Esa va a ser la forma de mi gobierno. Y quiero decir que la esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Se trata de buscar conjuntamente la prosperidad compartida. Quiero aprovechar aquí para decirles que vamos a cerrar campaña el próximo 27 de junio en el Estadio Azteca. Están todos invitados. Estamos haciendo historia. Se va a acabar en México el régimen de corrupción y de privilegios. Vamos a ganar el país y vamos a ganar la ciudad. Vamos juntos a hacer historia. Te invito a votar libremente el próximo 1 de julio. Soy Claudia Sheinbaum y estoy para servirte. Muchísimas gracias, candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. Miquel Arriola, los primeros 100 días de gobierno marcan un sexenio. ¿Qué acciones realizará en sus primeros 100 días? Adelante. En mis primeros 100 días haré lo que en 20 años no hicieron PRD y Morena, que son lo mismo. Primero, operativos para erradicar las narcotiendas y los cárteles de la droga. Segundo, estudiantes. Los estudiantes tendrán internet y transporte público gratis. Le voy a dar a las amas de casa una pensión de 3,200 pesos al mes. A los adultos mayores les voy a duplicar su apoyo a 2,400 pesos. Habrá PICPAS gratis hasta que renovemos toda la infraestructura hidráulica. Comedores para los niños en todas las escuelas. A los damnificados del sismo les daré fecha cierta y recursos para reconstruir sus viviendas. Voy a crear una secretaría de la familia para recuperar los valores. Sé que van a querer comprarte tu voto. Vota sin miedo por el único que puede cambiar a la ciudad. Vota sin miedo por Miquel Arriola. Que tengan copia de tu credencial de elector no significa que tengas que votar por ellos. A los perredistas, a los panistas, a los verdes, a los indecisos, hoy los convoco. A que voten por Miquel Arriola porque soy el único que le puede ganar a Morena y a Claudia Sheinbaum. Gracias, candidato Miquel Arriola. Ahora escuchamos el mensaje y las propuestas de acción de 100 días de Lorena Osornio, candidata sin partido. El primer día de nuestro gobierno, principalmente meteremos a la cárcel a todo aquel servidor público que haya desviado recurso público. Es necesario que demos ejemplos reales. Pero lo principal que quiero decirte es que este próximo primero de julio, tú, vecino, tú, cuando vas y compras a la tienda y no te alcanza para comprar el huevo, pienses por quién vas a votar. Tú, transportista, que al momento que te están asaltando y nadie está atrás de ti, pienses por quién vas a votar. Tú, empresario, que tienes que pagar seguridad para vivir seguro en esta ciudad, pienses por quién vas a votar. Es necesario que los ciudadanos tomemos el control de esta ciudad. Ya no podemos permitir que los partidos políticos sigan gobernando nuestra Ciudad de México. Y allí hay una nueva opción, una candidata independiente, una candidata sin partido político, que gracias a ustedes estoy en este puesto. No para quitar votos a ninguno de los candidatos presentes, no para quitar lugares a ninguno de los candidatos presentes. Es necesario que el próximo primero de julio votes por Lorena Osornio, la única candidata independiente. Hagamos historia realmente los ciudadanos. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias por su intervención. Marco Rascón, del Partido Humanista de la Ciudad de México. Tiene un minuto con 30 segundos para decirle al capitalino cómo van a marchar los primeros 100 días de llegar a convertirse en el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Adelante. Gracias a López Obrador y a Felipe Calderón, regresó el PRI otra vez después de 12 años donde el país quería cambiar. Nuestro humanismo es cardenista, nuestro humanismo es villista y es zapatista. Nuestro humanismo se ha forjado en las tragedias, la capacidad de reponernos y no rendirnos. Nuestro humanismo es siempre un punto crítico y como humanista y de mi generación me confieso comunista. Un humanista que ha luchado en circunstancias para construir y unir, que puede gobernar para todos y con los pies en la tierra. Por ello, voten por los candidatos humanistas. Para la presidencia de la República, voten por Marichuy y los derechos indígenas, pues su voto no estará perdido, estará sembrado. Si les queda tiempo, voten por Marco Rascón para jefe de gobierno de la ciudad agua, ciudad anfibia, ciudad multicultural y ciudad de ciudades que tenemos. Yo quisiera pedirles a todos que pensaran que Marichuy es la opción y el derecho de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, reivindicando sus derechos y sus libertades. Gracias. Muchas gracias, candidato. Escuchemos a Purificación Carpinteiro del partido Nueva Alianza. 100 días de gobierno. ¿Qué acciones realizaría? Buenas noches. Y esta es mi despedida. Hasta el primero de julio, por supuesto. En los primeros 100 días, lo primero que haré es ningún menor de edad dentro de los 90 días carecerá de alimentos y de servicios de salud. Pondré un comité de ahorro que se dedicará a buscar cualquier resquicio para eliminar cualquier posibilidad de que se nos vaya un céntimo para poder aplicar a mis principales objetivos. Sacaré 70 trenes que están arrombados del metro para que podamos tener un mejor servicio de transporte público. Pero quiero decirles una cosa. Soy la orgullosa candidata del partido que representa a los maestros, a los buenos maestros, a los del CENTE. Ellos son el único ejército cívico de México, aquellos que nos están sacando del rezago. Y por ello estoy muy orgullosa. Desde el inicio de mi campaña, aquellos que siempre ven al gobierno como un botín, han cuestionado el que yo sea candidata de un partido minoritario. Y debo decirles que por el contrario, para quienes vemos esta participación como democrática, contender por un partido como Nueva Alianza es un honor. Aunque tengamos que hacerlo desde una condición de total desventaja. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias por su participación. Es el turno de la candidata del Verde Ecologista de México, Mariana Boy. Candidata, si se convierte en la próxima jefa de gobierno de la capital del país, ¿cuáles van a ser los titulares de la prensa en el día 100 de su gobierno? Adelante. Gracias. Pues bueno, parte de los problemas que vamos a abordar es justamente con las propuestas que hoy dimos a conocer y que hemos dado a conocer a lo largo de los debates. Pero también me gustaría señalar en esta intervención final que a diferencia de mis principales contrincantes, yo no tengo nada sucio y ningún tipo de escándalo. No me van a encontrar ninguna ilegalidad. Tengo una trayectoria limpia, una trayectoria de 20 años de resultados con organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, pero también como servidora pública. Soy una persona honesta y comprometida, comprometida con la gente y por eso voy a rescatar la Ciudad de México de la mano con los ciudadanos. Yo no tengo compromisos con nadie y no vengo a defender a ningún partido político. Vengo a impulsar un proyecto para rescatar a la Ciudad de México, que sabemos que urge. 20 años de impunidad, 20 años de inseguridad, 20 años de poca transparencia ya son suficientes. Mariana Boy y el Partido Verde tienen un proyecto propio con propuestas reales para transformar nuestra capital, la capital de nuestro país. Y por eso en la Ciudad de México no tenemos ningún tipo de coalición, ningún tipo de alianza, y mucho menos con el PRI, mucho menos con Miquel Arreola. Vamos solos. Nuestro único compromiso es contigo, que ya estás harto de los últimos gobiernos de los últimos 20 años que no te han dado resultados. Y te preguntaría, si los gobiernos de los últimos 20 años han transformado tu calidad de vida, pues vota por los mismos de siempre. Pero de lo contrario, vota por Mariana Boy para darle un nuevo rumbo a la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, escuchamos su mensaje y sus propuestas de 100 días de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Quiero referirme justo a mis primeros 100 días. Cuatro prioridades. Primero, vamos a hacerle justicia a todas las víctimas del 19 de septiembre, tal como lo prometí. Segundo, vamos a recuperar el orden y la seguridad en nuestra ciudad. Vamos a poner en marcha el programa de apoyo para los jóvenes de preparatoria y de universidad de transporte gratuito. Vamos a poner en marcha también el programa de apoyo para las jefas de familia, 2,500 pesos mensuales para las jefas de familia de esta ciudad. Esta campaña ha sido para nosotros una campaña de alegría, de propuestas, de sumar, de ir creciendo. Por eso estoy convencida que vamos a ganar. Y por eso te pido que este próximo, primero de julio, que los capitalinos vamos a decidir qué mujer queremos gobernando la ciudad antes de votar. Compares nuestras campañas, compares nuestras propuestas, pero sobre todo compares nuestras trayectorias. Que votes libremente, que votes con el corazón, que pienses en lo que quieres para tu familia, en lo que quieres para tus hijos, para tu ciudad los próximos seis años. Que vote seguro de que votar por Alejandra Barrales es votar por la eficiencia. Porque siempre que la gente me ha dado su confianza, siempre le hemos dado buenos resultados. Votar por Alejandra Barrales va a ser votar por la independencia y la dignidad de esta ciudad. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Gracias, candidatas, candidatos, capitalinos que nos hacen el favor de vernos. Así llegamos al final de este tercer y último debate por la jefatura de la Ciudad de México. Gracias a las candidatas y candidatos y, por supuesto, al Instituto Electoral de la Ciudad de México por permitirme moderar este ejercicio democrático. Gracias a ustedes también por seguirnos a través de la televisión y las redes sociales. Y gracias a Elisa Lanís, mi compañera, por ser parte de esta fiesta democrática. Gracias a ti, Juan Manuel, ha sido un placer. Los nombres de los candidatos y candidatas que están frente a ustedes estarán en la boleta electoral el día 1 de julio para que marquen en ella la opción que deseen. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México y de los candidatos y candidatas, les agradecemos que nos hayan acompañado en este último de los tres debates que se realizaron en las instalaciones del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, candidata. Gracias.